Hola, soy Rodrigo de León, R.O.P.O. Soy de Monterrey, Nuevo León y vivo en el Distrito Federal. Llegué haciendo Ambient y poco a poco me fui yendo más hacia la música experimental. Después a la música electrónica más cuatro cuartos y ahorita estoy con algo más break beats e IDM. Igual sobre el mismo formato de sintetizadores analógicos y efectos. Empecé con el proyecto en el 2007, me invitaron a tocar un festival en Morelia y después me invitaron a dar cursos de Circuit Bending en el Distrito Federal. Cuando a mí me vine a ir para acá, he ido a tocar a un festival a Manchester, a una residencia en Estocolmo y ahora se viene MUTEC. Trabajo con sintetizadores analógicos modulares tipo EuroRack, un pedal Space Echo y secuenciadores igual dentro del mismo sistema y una mixer de 16 canales con envíos a pedales y EQs. Y todo se va haciendo como al momento, sin presets como predeterminados. Siempre son estructuras parecidas, pero sonidos diferentes y mucha improvisación. Entonces, puede ser una presentación parecida a la otra, pero va a tener variaciones diferentes y secuencias diferentes. Puede ser diferente cada vez que lo escuches, pero con rítmicas muy parecidas. Hay bastantes proyectos y productoras haciendo muchísimas cosas al mismo tiempo y creo que ahorita hay como un auge de música electrónica en vivo y creo que es muy rico poder estar viendo como que están ejecutando en ese momento la música en lugar de traerla como por samples o por cajas. Más bien que se está ejecutando música electrónica en vivo. Creo que es muy bueno que esté pasando ahora. Mi performance en Mutex va a ser desde 70 BPMs, 80 BPMs hasta 174 BPMs. Entonces, va a ir variando un poco entre breakbeat, 4 cuartos y como drum and bass o un IDM ahí con un poco de oacid y bass, muchos ambientes, variaciones y espero sea digerible para todos. Mi plan es para el futuro seguir haciendo música y que me sigan invitando a festivales y voy a sacar algún disco pronto. Soy R.O.P.O., estamos en el Centro de Cultura Digital y nos vemos en Mutex. ¡Gracias! 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 Preguntas!